¡Hola amiguitos! Me encuentro con el mero mero, ella es casi la mamá de la Mr. Candela, la profecía, el conejo de cerro de la silla, el guatifor, Conan B. Y miren lo que traigo, raza. Pues aquí, bien feliz de estar a tu lado, comparito. Comparito, estamos haciendo un chingo de ruido. Bastante ruido acá, pues por primera vez estuvimos ahí en el Mr. Barbas. Mr. Barbas, Avenida Constituyente de Nuevo León, en Guadalupe, los mejores mariscos, compadito. Así es, las mejores comidas, que por cierto, ahí le estoy tirando el ojo para que no me vayan a chingar en mi platillo, con un filetito empanizado a la plancha, con brócoli, empanizado a la plancha, para que no se vaya con... Eso es otro pedo, eso es otro pedo. Eso es otro pedo, entonces arrocito y todo, y pues bueno, aquí contentos contigo, para lo que sigue, auditorio, otra presentación en conjunto contigo, porque estamos reventando donde nos estamos presentando. ¿Dónde vamos? Estuvimos en el Mr. Barbas, un agradecimiento a toda la gente, y ahora vamos a estar el 28 de abril, ahí en el Auditorio Santiago, un auditorio grandísimo, de lujo. ¿Cuánta gente le cabe? Le caben 1.600 personas. Con meter 50 estamos bien. Está súper amplio, climatizado, es algo súper de lujo. Mucha gente y comediantes han querido ser ahí, y pues en realidad no han ni lo podido llenar. Entonces nomás nosotros la vamos a reventar este 28 de abril. Hay preventas, hay muchas preventas, primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima, octava y novena fila ya está vendida. Pero a todas aquellas personas que hablen ahorita al 81, 18, 10, 30, 31, en la compra de seis boletos, yo voy a tu casa y te doy los boletos personales. No hay necesidad de pagarle al con... evítate una cantidad de dinero al llevar a mi personaje Conan Big. Entonces por la compra de boletos que van a ser baratitos lo que te va a salir, vas a tener la presencia de Conan Big para saludar a toda la gente y agradecer a toda esta gente que me ha hecho el más taquillero de todos los tiempos, venciendo al santo, a Blue Demon. El más taquillero aquí en Monterrey y luego salí en una gira en este 2022 y fui el más taquillero de toda la República Mexicana. Y fuiste y le rompiste su madre a todos. A todos en general. Como debe ser. Así es, es que así debe ser. Y ahora amenazo o amenazamos a todos los comediantes que se cuiden, porque juntos... No, no, tú también. Yo te estoy preparando para eso, compadre. Gracias, Conan. Estamos preparando. Vamos a primero adelgazar, vamos a mover todo esto. Eh, por eso, como si es tu pinche gordo. Todo eso, todo eso. No, no, todo eso lo vamos a echar para afuera. ¿Cómo, Conan? Yo sé la manera. La mano no va a ser como en el baño que le tienes que poner el palo para que... No, ese palo no te lo puedo meter a ti. O sea, porque te imaginas cómo nos viéramos. No, hablaría todo el mundo de eso. ¿Pos qué? No hay que ser publicidad, ni modo. No, 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 no. No te daño, pues yo duro seis horas. Te dañaría todo tu intestino. Cálmate tú. ¿Qué estamos haciendo aquí platicando, Conan? Te imaginas tú y yo haciendo la mano, hombre, ¿qué te pasa? ¿Te imaginas? Tú con un calzoncito y hilo dentado, así para... Ay. Ey, fíjate tú, yo empinadito comiendo un filetito de Mr. Barbas. Ay, de mi... No, hombre, pues... Caldudito. Echándomelo a la boca. Pero el filete... El filete de pescado no se está tan mal pensado. Oye, se puso muy candente. ¿Cuánto de luchador profesional, Conan? Fíjate que 20 años y cumpliendo los 20 años decidí en salir a toda la República Mexicana porque yo soy de las personas que siempre me quedé aquí. Me quedé aquí con una razón, una cierta razón. Porque tenía miedo a perder la vida si yo salía afuera de la ciudad. Era tanto la envidia y la hipocresía y la mentira de todos los luchadores que viajaron de México a Monterrey para estar conmigo. Porque tarde que temprano todos aquí, como Blue Demon, Banner, que toda la gente del cibernético, toda la gente que decía ellos, Alberto del Río, que también todos los grandes luchadores dijeron que no iban a luchar conmigo y todos uno por uno vinieron todos conmigo. Porque acuérdate, siendo el más taquillero, te van a buscar tarde que temprano. Así es. Tú cuando seas grande, grande, porque grande de edad no. Cuando seas grande, así que te la estés reventando en todas las partes del mundo, todos ahora sí te van a hablar. No, desde ahorita. Sí. Cuando vaya a Colombia contigo y con el doc. Hijo eso, ¿te imaginas? Hijo eso. Reventándola por todo el mundo. Así era todos, los tres así era. No, pues vamos a tener avioneta y todo. No, pues vamos a llegar bien temprano a todas las presentaciones. Bueno, pues nomás cuando de ida, de regreso, ya vamos a vivir bien acompañados. Acompañados de que estás casado, compadre. Ah, no sé. Tienes que pensar en tu amor. Una sola vez dicen que toda la gente cree en el amor porque si Conan Vick y la gaviota siguen casados, pues siguen creyendo todas las mujeres y los hombres en el amor. Sinceramente, Dios dijo, fíjense lo que dijo Dios. Se hace hipófita. Es que me gusta mucho lo que dijo. Créase lo más hermoso del universo. Y creó a la mujer. Un aplauso para todas las mujeres. Excelente, excelente. Lo dijo Dios. Dios hizo a los hombres fieles y nos hizo a nosotros. No, no, no. No, no, no. ¿Por qué crees que no le dio ningún significado al hombre? Créanme, señorita. Escúchenlo bien. Les voy a decir un tiempo. Ya no, ya no le vas a caer. No hay hombre fiel. Ni los padres, hombre. Ni los padres, los padres que tienen un carrazo y que eso y que salió con eso. No, hombre, es un monjurge. Pero. Es, me jurge. ¿Cómo? No, me jurge. No es monjurge. No, me jurge. Pero, ¿qué tiene que ver la? Bueno, siempre me equivoco por una letra, pero me entendieron. ¿Ok? Voy a acordar. Me da chingo gusto que estés aquí. Este, ¿cómo? ¿A quién chingo se le ocurrió lo de la troca? Hoy voy a lavar mi troca. A mí, es que aparte de ser, este, luchador, actor, tengo películas de cine con Gael García. Tengo películas con él y del Castillo, Carmen Salinas y Saura Espinosa. Se llama Maten a Leo Méndez. Ahí está en YouTube. Y también he participado en El Tenorio, he participado en Aventurera. Tengo, este, pues he participado con Joan Sebastián abriendo conciertos. Todo se me da. Hay un dicho que dice, a todo le tiras y a nada le pegas. Yo, gracias al bendito Dios, porque con Dios me acuesto, con Dios me levanto. A todo le tiro y a todo le pego. Y siempre he sido así. Y ahora hago una amenaza a todos los influencers y a todos los comediantes. Que la vamos a reventar. Trae esos chingos de ganas de platicar, va. Sí, pensé en ti y dije yo, no, este pinche payasito. Esto me va a elevar con él. ¡Arriba con él! Pero cuando sean ya chingones, no quiero chingaderas. Bien leal a todos. Fisty, fisty, en mitad de mitad. Tú eres tan grande como yo. No de edad, ni de panza. ¿Qué onda con él? ¿Qué onda? No, no, no. ¿Te aprovechas porque la rebanaste? Oye, la rebanaste con madre en el Mr. Barba. En el Mr. Barba, sí. Y la gente. Y gracias al Mr. Barba, pues ahora ya nos contrataron en el Auditorio Santiago. Bravo. Entonces, pues vamos a seguirla reventando, ¿verdad? Gracias a la presencia de todos ustedes y, pues obviamente ya... Para el público presente. Para los de arriba. Gracias. No, no, no vinieron. No vinieron. Sí. Oye, Conan, ¿es cierto o no es cierto de los lances y todo ese pedo? ¿Cuántas? Entonces, dice la raza, dice la raza que ya no puedes luchar. ¿Tienes fracturas en tu cuerpo porque la gente dice que es puro pedo? No, mira. Yo me retiro de la lucha no porque no pueda seguir luchando. O sea, me retiro porque estoy bien al 100% sobre mi columna, sobre mi físico y todo. Entonces, es muy desagradable que por culpa del dinero, por querer tener dinero, pues obviamente estés arriesgando tu vida y tu físico. Dice la raza que vas a hacer. Yo ya corrí, yo ya soy el mejor, ya lo demostré, incluso tengo pendientes, cuentas pendientes, a lo mejor regreso, pero para unas dos o tres luchas, pero de estar luchando como luchaba, no, no. Me quiero más a mí, quiero más a mi familia, porque si yo me llego a lastimar, ¿qué va a hacer la gaviota? ¿Qué van a hacer mis nietos? Dice la raza que por las noches eres stripper. No, pero con mi señora. Yo cuando dije, miren lo que traigo raza, no era el físico. Así como están los conejos, te imaginas cómo estará lo demás. La zanahoria está grandísima, tres manos. Sí, de veras, de veras, aunque no me crean, es por Dios santo que Dios, y sigo con seis horas haciendo el amor, pero ¿saben por qué? No, no se ríen, te voy a decir por qué. A todos los hombres y las mujeres. ¿Cuánto crees, así como me ves, cuánto crees que duro yo? Pues es que todos, yo llegué a pensar, que dije yo, ¿por qué se ríen de mí? Entonces llegué y empecé a preguntar a jóvenes de 22, 25, oye, ¿cuánto tiempo dura? No, pues una hora, hora, y me dije, ah, cabrón. Y una hora, no, es que en el segundo se me afloja, se me ablanda. Ah, cabrón. No, que yo me aviento cinco, que me aviento seis, y digo, ah, cabrón. Y no, yo no soy de cinco, seis, yo soy de uno, pero duradero. Y sin parar. O sea, el que sí se para es lo otro. Termina bien rosado el cotorro. No, el que la termina bien jodida es mi señora la gaviota. Saludos para mi señora que nos está viendo. No, sí, no. Es que hacer el amor, escúchenlo bien, hacer el amor es maravilloso. Déjame la punta, déjame la punta, déjame la punta. Es maravilloso y créanme, si tú que eres hombre, no consumas el aceite, porque el aceite es la causa de que el pito ya no se le para. Porque a cierta edad, mira, el dicho, de atrás de cama, y tú también me vas a decir. Ah, bueno, no. ¿Qué edad tiene? No, 45, 50 años. Y dice el hombre, uh, ya no se, ya no qué. Ya no paramos. Ya no se te para. A mí. Y es muy cierto. No, pues si tienes, ¿cuántos años tienes? No, no, yo todavía estoy jovencito. ¿Qué edad tienes? Dilo, no importa. 45, 45. 45, bueno. A los 50 años, ya puede estar. Tú sabes, tú sabes, bueno. A la mejor te vas a fallar ahorita. Pero no lo quieres decir por vergüenza. Pero es normal. Es muy normal, de veras. Sinceramente. Veras que sí. Ya no me duden, putos. Me gustaría tener una pinche naricita así como la tuya y pintarme así. ¿Cómo me vería yo? No, me rompías. Me quitaría lo feo, güey. No, me rompías. Mira, yo, a mí me dicen que soy un chango, que me parezco la cara de un madril. Pues sí, pues yo soy como los camarones. ¿Cómo? Nomás la cabecita te echaba a perder, lo demás está con madre. Ese grito me emociona porque siempre que luchaba con todos. Podía haber luchado con Cepillín, con Mario Besares. Luchaba con Cepillín. Cepillín. Y luego, ¿qué? Yo no dije nada. Y le dije, le decía a Cepillín, ¿qué tienes aquí? Vete a la fregada, trapo viejo. Por culpa mía, no por culpa mía, porque fue culpa de él. Se metió en una de mis luchas y le provocó un infarto. Y luego en el noticiero dijeron, por culpa de Conan Bills, Cepillín. Espérame. Déjame hablar con él. Hablé con su hijo y le dije yo a mi jefe. Le dije, oye, estaban diciendo que por culpa mía. Yo no le dije que entrara a mi lucha. Dijo, no, Conan, no salgan, no des entrevistas. Yo ahorita lo calmo. Y habló su hijo diciendo que su papá había tenido la culpa. Que porque yo ni siquiera, él fue, se subió a mis terrenos y todo. Y se empezó a enfurecer y le dio un infarto. Que por cierto, Cepillín, a partir de ahí, yo, pues era. Va a descansar. Yo era fan de. Y luego ya, pues, pensé más en Pipo y en el tío Gambino. Pero no, Cepillín también fue un payasito muy querido aquí. Bueno, ¿y quién es el más pinche payasito más chingón? No, pues es que sigues tú. Pero tú tienes que hacer cosas maravillosas. Tienes que ser un superhéroe. Hablando de cosas maravillosas, no te entra un hambre maravillosa. Pues nada más que sea el milter barba. Así, no, no como nada. Ahí viene Mr. Barba. Así tan rápido. Es así. Oye, no estaban preparados. Pues muy pinche. Mira, mira, nada más. Yo lo siento por el otro programa que no va a alcanzar. Fíjate, hay pescados que vas a consumirlos. Están bien delgaditos. Mira lo gordito que está. Mira, gracias aquí. Mira, hijo de su madre. Mira, qué rico te lo comes, Conan. ¡Arriba, Conan! ¡Conan! 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 Ahora, si tú no quieres engordar, debes cagar. No es tanto la dieta, de veras, créanme. No es tanto la dieta. Hay gente que se aguanta las ganas de hacer del baño y se te pega. O sea, tú cuando tengas ganas de cagar, ahora, no pienses, no pienses. Escucha. Estoy comiendo con madre. Es cierto y verídico lo que digo. Si tú tienes ganas de cagar, inmediatamente al baño. Y dale, no te pongas a leer, porque si te pones a leer, pues ya a veces dices, chinga, tenía muchas ganas de cagar y ya se te fueron las ganas. Entonces tú siempre tienes que soplar, pero con madre. ¡Certe! ¡Salga! Ah, para todos los hombres. ¡Pásame la tostada! Háganlo, háganlo que yo hago. A ver, ¿cómo es? Cuando a veces, no sé si has sentido que se te atora algo. Que dices tú, a chinga, a todos, a los hombres y a las mujeres. Las mujeres no es para este, el consejo, porque no tienen lo que yo les voy a decir. Pero los hombres sí. Pues vamos a hablar del pellejito que nosotros tenemos. Le estiras así. ¡Ay, mi pellejito no estás hablando! No, 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 no. El pellejo, pues todos tenemos pellejo. Nomás que estoy hablando del pellejo de abajo. Ah. Le estiras así tantito y le hace ¡ah! Y salta, aunque que lo tengas atorado, así. No sé qué efecto tendrá, pero... Ya me imagino, yo en la noche estoy como un pendejo con el pellejito. No, háganlo, te estoy diciendo. Es más, hazlo y vas a decir, oye, pinche, por eso no engordo. Ahora, no cagues, escuche bien. No cagues así, todos así. No, no, doblas el intestino. El pinche debe estar así, derechito. Y empujar... Espérame, espérame, espérame. Quince formas de cagar. Las formas de cagar. No, es que si acaso... Son cosas que a lo mejor a ustedes les da risa. Pero es muy cierto lo que digo. De veras, créanme. Porque a mí me mortifica ver gente así como... Como tú, what if for. ¿Cuántas veces te has aguantado? No, ahorita... Avientalo. Tú comes, tú cagues. Tú comes una comida, una popó. Una comida, una popuna. Y si viera, no. Pero acostuma a tu organismo así. Aunque no tenga ganas de hacer, ve al baño. Colágeno, ¿tú cuántas veces cagas? ¿Tú cuántas? Tres veces. ¿Y cuántas veces comes? Tres veces. Es que, mira, él por eso no está gordo. Porque se avienta sus tres cacotas. Saludos, compadre. No, de veras. Es que, es cierto, de veras, créanme. Usen la lógica. Yo sé lo que les... Usen la lógica y les va a ir con mal. ¿Cuántas veces crees que come el doctor? No, el doctor se tuvo que operar porque había tenido amarrón fundido. Es que yo lo conocí. Tenía unas pinches pantorrillotas del doctor. Se veía hasta mamadote y todo. Esos gorditos, pero cachocitos, pero se veía bien acá. Pues bonito, bonito. Lo natural es mejor. El organismo no lo puedes tú sacrificar, no lo puedes cortar porque causan los efectos que no son naturales de Dios. y algún día... Pues obviamente, yo digo, es cierto. Si tú violas a tu organismo en cortarle parte del intestino, tarde que temprano te estás cortando siete, ocho, diez años. A ver, Cone, si tú dices que no es natural, entonces, ¿por qué te inyectas chochos? No, 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 no. ¿Qué pensó? Sí. No, no, no. La última vez que me agarré contigo, nadie nos vio. Qué bueno, porque me dices una pinche madriza. Oye, así como lo ven gordito, está bien fuerte este cabrón, pero fuertísimo. Pero mira lo tríceps que tengo, mira. Ay, papá, mira. Chécalo allá en televisión, mira cómo se ve. Mira, mira. Mira, mira. Ay, chica, ¿por qué nomás está así? Así está lo de abajo también. Míralo. Bien duro. ¿Cómo lo sientes? Pues no, no, no los pesco. No, déjamelo. ¡Arriba, Cone! Cone. Cone, una pregunta que me están preguntando a la gente de los seguidores, los mil followers. ¿Qué pedo con el Watifor? ¿Esa mamada qué? ¿Cómo, mamá? O sea, ¿qué pedo? ¿Estás hablando de la caca o de qué? No, no, del Watifor. Ah, la palabra del Watifor. Mira, el Watifor es cuando, es que hay personas que tú no conoces o se te va el nombre y dice, tu chingada madre, ¿cómo se llama? Y no sé cómo decirle, eh, tú, eh, Watifor. Ya, el Watifor es como, si tú no te acuerdas de un nombre, es un símbolo de decir, eh, güey, en lugar de decir, güey, eh, Watifor. Entonces, toda la gente dice, a mí ya no me dicen Cone, me dicen Watifor. Ahora, el Watifor suena como el himno nacional, pero chécalo, chécalo. El himno nacional dice, mexicanos, hay gritos de guerra. Y fíjate el Watifor. Watifor, United for me, One D for, United for me, One D for, United for me, One D for me, tonight. Es más, es una palabra célebre, o sea, es compuesta por... En estos momentos, Mr. Barbas te invita al Watifor original. Hay que pararnos para darle un respeto al Watifor. Al Watifor, sí. Hay que pararnos. Párense, todos los que están en casa también, bien paradito. ¿Sí? Esto se llama la sección del Watifor. ¿En ópera o normal? En ópera, güey, también. En ópera, ahí va. Ahí va. Un, dos, tres. Watifor, United for me, One D for, United for me, One D for, United for me, Watifor me, tonight. ¡No! ¡No! ¡Pinche madre! Más de que sí la vamos a reventar. Oye, vamos por el premio a los gremis, los gremlins. Tú y yo viajando estoy por todos lados. ¡Pinche madre! ¡Mejete! Conquistando gualagüises. Lo más que nunca te vas a enamorar de mí. Nunca, nunca. Porque si no, no te quiero reventar el fundido. Eres mi amigo, eres mi amigo. ¡Eh, pinche madre! Es que sí, es que... ¿Y qué te parece si yo te lo reviento a ti? ¡Ay, María Purísima! No, no, yo no. Yo me limpio hasta con toallitas, güey. Mira, besito no te muevas. Es bueno limpiarse con toallitas, porque sinceramente las mujeres y los hombres... ¿Me queda el culo más limpio? No, no, de repente andas ahí abajo y ¿a qué huele? Pues ¿cómo que a qué huele? Pues te limpias con papel y no, ahí quedan los pelos, quedan todo el mugrero y no, pues... No, no. Se me antojó una mugida. A mí también se me antojó aquel Mr. Barbar. Mira nada más el pinche filetote. Mira la mordidota que parece que lo mordió un tiburón, ¿verdad? Qué rico limpiarse con toallitas. Gracias por existir el Mr. Barbar. ¡Uh! ¡Arriba Mr. Barbar! ¡Mr. Barbar! ¡Mr. Barbar! ¡Mr. Barbar! Constituyentes de Nuevo León, cuatrocientos veintinueve ¡diecinueve! Bueno, me equivoqué. Bájale, bájale diez. ¡diecinueve! El show de nosotros juntos interactuamos, nos besamos, nos agarramos, bailamos, cantas. Pero ¿cómo besarnos? ¿Qué tiene? ¿En dónde? Donde quieras. ¿Aquí? En chico, ¿te imaginas si yo te doy un beso en la boca? No, hombre, cállate. Yo soy de la lengua. ¡Eso! 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 Es que mire, yo no puedo porque yo tengo la lengua, me mide tanto así la lengua. Y me da vergüenza sacarla porque ahí... ¡La lengua! A mí les va a decir, no, este güey no es de otro planeta. Yo siempre he dicho que yo no soy de este planeta, te voy a decir, ¿por qué? No sé, mi mamá, no sé, se la debe haber chingado un extraterrestre, la chingada. Porque algo siempre me dice que Conan nació, que no sabe por qué está tan fuerte. Yo arrastré un trailer y dice esto en el... Cargué 600 kilos y superé al hombre más fuerte del mundo porque el más fuerte del mundo carga 456 en sentadilla perfecta, libre, y un ruso lo superó con un kilo y vomitó sangre por la nariz y la boca y murió. Y yo dije, en la tele, en mi programa, dije, yo voy a superarlo pero no por un kilo, por 600 kilos arriba de los 450. Se me hace que eres bien así con Conan. No, ahí están. Ahí están las redes, compadre. No, no, yo en realidad por eso mismo me sorprendo. ¿Me puedes cargar a mí? ¿Me puedes cargar a mí? Sí, pues ya te he cargado varias veces y si quieres ahorita te vuelvo a cargar. ¿Quieres que te cargue? ¡Quieres que te cargue! Tú pesas 137 kilos. Pero mira, ven, hazte para acá. No pasa nada. Ahí está, mira. Mira, ya no frío. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, cuatro, seis, seis, seis. T Помropic자는 Yo respeto mucho a los gays, sinceramente los quiero mucho, pero a mí no me gusta que me den por detrás, yo respeto eso, pero ni tampoco me gusta mochármela, ¿te imaginas? Come, 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 come. ¡Aplausos a Conan! ¡Linche Conan! ¿Cómo pudiste Conan? ¡Que ya llegó Mr. Barbar! ¡Hola amiguitos! Ahora nos encontramos en el momento feliz ¡Mr. Barbar! ¡Mr. Barbar! ¡Mr. Barbar! ¡Mr. Barbar! ¡Y nada más! ¡Qué bárbaro! Y contamos a la una, y diche una, y diche dos, y diche... ¡Tres! ¡Amontonense! ¡Hijo de su madre! ¡Hijo de su madre! ¡Qué bárbaro! ¡Alto nivel de proteína! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Qué rico! ¡Súper delicioso! ¿Sabes, Cupi? Me acordé una vez, en mi infancia. ¡Es un chingo! Yo tenía una hamburguesa, tenía una hamburguesa, del cual yo la dejé abajo, en el cordón de la banqueta. ¿Pues no crees que un pinche perro la agarra? Y se va corriendo, y dije, no, mi pinche hamburguesa. Y se lo seguí al pinche perro, y lo pesqué, y se le quité la hamburguesa y me la comí yo. Otra vez, 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 otra vez. ¿Otro? Dije yo, bueno, de que se la coma el perro, que me la coma yo, no, pues mejor me la como yo. Y luego el perrito volvió a ir ahí a la casa, y me dio mucha lástima, y ya, pues le di su platillo. Le compré croquetas y todo eso. Pero, ¿te imaginas este delicioso platillo que ven ustedes aquí? Un alto nivel de proteína. Y mira el pepino. ¿Quién es el mejor marisco? ¡Mr. Barra! ¡Uh! ¡Mr. Barra! ¡Mr. Barra! Están ubicados en... Constituyente de Nuevo León, 419. ¡De Nuevo León! ¡Constituyente de Nuevo León! ¡Constituyente de Nuevo León, 419! En Guadalupe, Nuevo León. El mejor lugar. Grupo en vivo. La mejor comedia. El mejor platillo. El mejor marisco. ¡Está en... ¡Mr. Barra! ¡No te la vas a acabar! ¡Uh! Oye, ¿y dónde trajiste toda la raza de capullos? No me vayas a morder, eh. No, no. ¡Chot! 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 Oye, Conan, ¿y a usted le gusta cómo hace el amor a su mujer? ¡Me encanta! ¡Pues ya no se coja la mía! ¡Chot! Me encanta porque... Le enseñé... Es que tenía... ¡No sé por qué me está pasando! Pero... Tenía yo dos... Digo, ella tenía doce años cuando yo la conocí. Doce años, yo tenía veintiuno. Se... Se siente así como que... Me sentía como... Cuando en aquel entonces eran los chacalones. Los maestros de escuela. Los chacalones. Sí. Y me gustó mucho. Esa niña va a estar muy bonita. Sí. Entonces, este... Pues la perseguí, o sea, no... Tampoco no iba a abusar de ella, pero... La empecé a conquistar y a los quince años fui su chambelán. Y luego a los diecisiete ella me pidió matrimonio. Y le dije yo que no, que estaba muy chiquita, que estaba inmadura. Y me dijo, yo no soy como todas aquellas mujeres que quieren estar con un hombre y con otro. Yo soy de un solo hombre. Y si tú no te casas conmigo, pues aquí lo dejamos. Entonces, mi señora esposa, o la hoy actual y la única, este... Me dijo mi suero que ella quería estudiar para Moja. Y me dijo mi suero, de que estudie de Moja, de que se entregue a Dios, porque es una vida muy... Difícil. Pues mejor te la entrego a ti. Pero... No te vayas a pasar con ella y esto. Y me leyó la cartilla y... Así fue. Y pues me casé. Soy feliz. Qué bonito todo. Te voy a preguntar algo. ¿Eh? ¿A cuánto estás chingado de Multimedios? ¿Dónde? ¿A cuál quién? ¿A cuál qué? ¿A cuánto estás chingado ahí de Multimedios? A... Ninguna. De veras, yo soy como... O sea, date cuenta que existe la maldad y el Satán. Por eso yo siempre digo... Atrás, Satanás. No hay que... No hay que pensar en una mujer porque no tiene caso. Pues si ya tienes en casa lo que más te gusta, ¿para qué andas buscando? A la mujer... Bueno, ¿qué pedo con Robertita? No. No, Robertita nada, me pinche. Robertita es el diablo. Dios... Dios te sabe que... Háblate, háblate. En el camino existe el mal, existe el bien. Robertita es el pinche diablo. Robertita, yo le dije, oye, mi hijita, fíjate bien conmigo. Pásale, Robertita. Pues que pase, no le haces... Ella es Satán, es una diabla que... Que en realidad ya le dije, y le dije incluso en cámara, le dije... Este, fíjate bien en mí, hasta me le acerqué de cerquita. Le digo, Gina, chécame, estoy bien gacho. Dijo, no, no estoy enamorada. Pues sí. Y luego su mamá se enojó porque dice, ahí entró al aire y me dio mucha pena. Y, pues, debido a eso, ahorita estoy durmiendo en mi cuarto de emergencias. O sea, siempre hay que tener un cuarto cuando tú te enojas con la señora porque te cierra el cuarto y, pues, tienes otro. Pero en realidad, este... No, pues, existe el respeto. ¿Y yo cómo le hago si vivo en Infonavit? Si tú vives en Infonavit, pues, al patio, güey. Y si vives en las alturas, güey, al techo. Y si tú vives ahí abajo, en lugar del... Pues, afuera, güey, en la pinche puerta afuera, como los perros. Cuando se echan... Así de fácil. Ahora, escúchenlo bien. Si ya te casaste, si ya te chingaste, pues, fíjate lo que te digo. Si a ti no te gustan las nalgas de tu señor, pues, no se le dejan las nalgas. Si a ti te gusta la cara, pues, nomás vele la pinche cara. Ay, mi amor, ¿cómo estás? Y nunca vas a perder de... Nunca vas a perder esa atracción de ella. Hay mucha gente que dice, no, es que yo me enamoré de su cara, pero de su cuerpo chinga. Pero ya los empiezas a ver ya a través de los años. No, siempre te tiene que... Ahora, existe la vejez. Acuérdate que en el matrimonio, pues, obviamente, te tienes que llevar... Ya, pues, vas a hacer compañerismo. Porque ya a cierta edad, ya no, pero una rascadita de vez en cuando. A todo dar, porque también, pues, es bonito. Ahora, los hombres, ¿qué hacen los hombres antes de dormirse? Aunque te dé pena. En realidad, todos los hombres y todos los que están aquí, para que conozcan a los hombres. A los hombres se rascan, ¿los qué? Los huevos. Los huevos. Es que es así. Todos los hombres, no hay un hombre que antes de dormirse se rascan. Hay personas mañosas que piensan en alguien y están así en la noche. Sí, esas son las... de esas imaginas. ¿Cómo son? Las puñetas mentales. Las mentales. Entonces, ¿sí has aventado una mental? No, no. No, no, no. Dile la verdad. Estamos hablando con la verdad, ¿no? Yo soy sano, Jonal. No, es que el ser eso... Yo soy bueno. El que tú te masturbes no es un delito. Sí, no es un delito que tú te masturbes. Es una satisfacción mental. Doctor, ¿no es malo? No, no es malo. ¿Verdad que es doctor? Aquí está un doctor. ¿No es malo? No. Ahí está la palabra. No es malo. No es malo. No es malo. Es que no es lo mismo que tú te des a que te den. La manititita, ¿sabes? Pregúntale, ¿sabes? ¿Verdad que no es malo la manititita? ¿Eh? ¿Qué? ¿Es malo o es bien masturbarse? Es bueno. Es bueno, ¿verdad? Pues es bueno. Pero es que es algo que es muy normal. El hacer el amor. Hoy no hables del amor. ¿Por qué? El hacer el amor. Por eso lo dio Dios. Y Dios no tiene pecados. Dios nos hizo. Tanto al hombre como a la mujer. Próximamente Canal Católico con Conan. No, no, no. No soy católico. Tú sigue comiendo. Algo que quieras agregar tú, Cupi. ¿Qué? Nos vemos este 28 de abril en el mejor lugar. ¿En dónde? No, no manches. ¿Cómo lo vas a saber? Es que tú ya lo conoces. Por eso no sabes el nombre. Pero es el auditorio. Auditorio Santiago este 28 de abril. La vamos a reventar. Va muy bien la preventa. Acuérdense del 81, 18, 10, 30, 31. Y yo les llevo los boletos a domicilio. Como lo he estado haciendo. Y pues ahorita va muy bien la preventa. Y vamos a reventarlo. Y es un evento grabado por televisión. ¡Arriba Conan! Muy bien, muy bien. Esto fue el episodio más familiar que hemos tenido. Hola amiguitos. Con el mero Watifor de toda Sultana. Así es. Y la próxima vez que venga el Kupi encuerado y Conan B. ¡Al aire! Haciendo película porno. Yo con él. Te imaginas todo aquí con los camarones así. Y ven empinado. Ven empinadito con un calzoncito de esos. Que se ponen las muchachas así con un hilo dentado. ¿Para qué se las ponen? O sea, ese hilo entre el fundillo. ¿Para qué? O sea, yo no entiendo. O sea, ¿tú entiendes eso? No, no. No, amiguitos. No hagan eso, amiguitos. No hagan eso, amiguitos. No hagan eso. Gracias, amiguitos. Esto fue el programa más infantil con mi amiguito Conan B. Infantil. ¿Sí? ¿No? ¿No? No, mejor. Vuelve la pronuncia de adolescentes y adultos. No, no, no. No mezcles a los niños porque no. Otra vez, vuelve a decir. Ok. No, niños no. Este fue el programa Clasificación C. Sí. Para todos los amiguitos. No, no. No es C. Es adolescentes porque el C es la próxima. Tú y yo en pelotas. O sea, es C, adolescente. Esto fue el programa Adolescentes y Adultos porque la próxima es en pelotas. Gracias. Arriba, Conan. Listo. Y arriba, Cumpi. 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 Para toda la raza que se la come completa. Un saludo, un beso en el chinguelo. Tronadito como les gusta. ¡Ey, papá! ¡Ey!